A tu equipo que empezó bien pero que tuvo que rendirse a la Superliga del Villa, ¿no? Sí, yo creo que el partido empezó igualado, propio de dos equipos fuertes de segunda B y de los condicionantes que te da el terreno de juego, ¿no? Poco a poco nos íbamos imponiendo en batallas individuales que había en el campo y en el juego colectivo empezamos a hacernos dueños de la segunda jugada, le dimos criterio al balón y entramos muy bien por banda izquierda y por banda derecha. Tuvimos ya nada más empezar la primera de Alex, muy clara, y ya se veía que podíamos hacerle daño. Nos pusimos por delante y a partir de ahí controlamos muy bien el partido y el descanso igual, bueno, luego viene condicionado por la excursión de ellos, que ahí ellos arreglaron mucho, dejaron cuatro jugadores arriba. La defensa y el portero estuvieron bien y luego, pues, a la contra llegamos mucho y bien. Estoy satisfecho del rendimiento. Víctor, una de las claves de la temporada puede estar en este ritmo altísimo y la intensidad que pusieron aquí hoy los tuyos, ¿no? Sí, de eso se trata, que el campo es de dimensiones reducidas y entonces hay que estar muy encima del rival y a la vez muy sacrificado para ayudar en defensa, ¿no? Porque luego creemos que el equipo que hemos sacado y la plantilla que tenemos es jugadores de calidad y la calidad siempre va a aparecer en momentos determinados. Si el equipo trabaja como hoy, pues, pues es un buen camino a seguir. Y no bien que hubiese gol para refrendar, según la imagen que se dejó en la primera jornada, ya en la segunda jugando en casa, que es donde verdaderamente se tiene que fraguar de la primera noche aquí. Sí, la primera jornada fue un poco atípica, ¿no? El viaje, el sorteo de campo nos tocó la portería del aire en contra y estuvimos 15-20 minutos, pues, muy mal. Pero luego toda la segunda parte tuvimos el dominio de juego, como hoy, lo que pasa es que el otro día, pues, no quiso entrar y hoy hemos tenido más fortuna de Caragón. ¿Tiene algún pelo su equipo o algo que cree usted que debe mejorar? Siempre hay que mejorar cosas. Estamos aquí para mejorar, pero cuando los jugadores lo dan todo, se esfuerzan y se sacrifican por el equipo, pues siempre el entrenador, la afición, el entorno está contento. Yo en ese sentido estoy contento, pero siempre intentaremos mejorar cosas. Ellos han tirado mucha puerta, ¿no? Incluso con 9 han hecho una ocasión de gol. ¿Cómo? Que han tirado mucha puerta ellos. Incluso con 9 han hecho una ocasión de gol. Ellos, como he repetido, han arriesgado mucho. Ellos han dejado sus cuatro delanteros, independientemente de la superioridad. Y el inicio del partido, como la segunda parte igual, juego directo y siempre te queda incertidumbre. Y ahí, pues hay que estar en el campo que con poco sacas peligro y siempre te queda esa incertidumbre. Pero luego nosotros le hemos dado más criterio a la hora de llegar, a abrir el campo a una banda, a otra, los movimientos arriba. Yo en ese sentido estoy satisfecho. El billete de Salticalvo, que presentó hoy siete novedades. O sea, siete jugadores que no estamos el año pasado. Y encima los dos cambios que introduces funcionan a la perfección. Y encima das una impresión hoy de equipo que toca muy bien el balón. Supongo que a partir de ahora soñar con la permanencia, pero también incluso mirar un poquito más arriba. ¿O prefieres ir paso a paso? Mira, nuestro objetivo es a largo plazo. A largo plazo es la permanencia. Ese es nuestro objetivo. A partir de ahí se trabaja todos los que estamos aquí a corto plazo. Y a corto plazo es el partido de hoy, disfrutarlo. Mañana que es fiesta. Y a partir del martes venimos todos aquí a prensar el Paja la Playa. No hay más objetivos por mi parte que por el vestuario.